... Señoras y señores, traemos el show en vivo a la pista de Fabio Díaz en esta noche de sábado, en la noche del carnaval, le damos la bienvenida, el show en vivo para ustedes de... ¡Eduardo Balis! ¡Saltando! 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 Tú te desconfías de mí, tú es tanto del amor que yo siento por ti, cuántas veces te lo tengo que decir, que amor es solamente para ti, que no hiciste en mi vida otra mujer, que solo tú me enloqueces y me enamoras, porque tú eres en mi vida la persona, en la que soy feliz. Cuántas mujeres pasaron por mi vida, pero ninguna como tú, tú tienes todo lo que yo siempre esperaba, tú me das todo y me siento mujer. Cuántas mujeres pasaron por mi vida, pero ninguna como tú, no tengas miedo y dile a tus celos, que yo te amo y siempre estaré junto a ti. ¡Arriba! ¡Vamos a seguir haciendo canciones! ¡Sí! ¡Por qué me abandonaste mujer! ¡Sí! ¡Arriba! ¡Y te ya! ¡Vaya! ¡Vamos, Adrián! ¡Arriba, Jorge! ¡Dali! ¡Vamos, Luisito! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Por qué me abandonaste? ¡Chila! De pronto no importar, fumando la polilla de ayer, al tiempo del bolsillo, y el frío dibujando la piel, ya saltas como siempre, y entre las medillas te esperas, amarse cada día, tirando y se riendo a la vez, a punto de gritar, escondiendo con la pared, después desaparece, y vuelve a repetir, porque me abandonaste, no sé por qué, y siempre fuiste mía, no sé por qué, porque me abandonaste, y mis besos y creencias, no me hablan de ti, porque me abandonaste, no sé por qué, llevándome la vida, llenando de tristeza y soledad, cada momento, y tú no estás aquí, eso, vamos a seguir, vamos a seguir, el amigo Franco, ahí la gente de los, ahí viene, la gente de Termas presente, la gente de Buenos Aires, ¿a dónde están? Y los hinchas de Boca, los hinchas de River, ¿a dónde están mi gente ahí? ¡Arriba mi gente! Vamos a hacer esta canción, chiquito, para el amigo chiquito, el amigo chila ahí, para todas las cuarteadoras, y señor, a cuartear, yo seré tu amante, una noche más, mi amor, ¡Sí! ¡Arriba! 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 La-ra-la-la-la-la-la-la-la-la-la Yo seré tu amante, una noche más, Se enteró mi mujer, debemos terminar Y eso es el otro día que va a suceder Porque tienes marido y yo tengo mujer Quedamos en hablarnos por última vez Que nuestra despedida sea aquel hotel Cuando fuimos llegando, que sorpresa me Yo lo vi a mi mujer, con el marido de ella ¿Qué? ¿Qué? ¿Salir de adónde, Adolfo? ¿Sí? El amigo Eri La familia Soria ahí, la familia presente ¿Salir de adónde, Adriana? ¡Díguele! Decirlo que lo sabes Salir de aquel hotel Él quiere a mi esposa Y yo tengo a la de él Intercambiamos parejas ¿Quién lo podría creer? Él quiere a mi esposa Y yo tengo a la de él Intercambiamos parejas ¿Quién lo podría creer? Poderoso Eduardo Benioz Guarachero Marcos Amigos de Núñez La gente de Barro Catamarca presente Vamos a hacer esta canción, Diego Vamos a hacer el tema de los másteres ¡Sol! ¡Arriba, Marcos! Ricardo Sandoval y su familia ahí La gente de Buenos Aires Tu señora presente Haciendo la guante, loco Para el amigo Marce y Che Porque la madre de la pobreza ¿Sí? ¡Vamos! ¡Oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Compadre Mequi! ¡Tómenos más! ¡Tómenos más! ¡Comadre Anita! ¡Aquí en mis brazos y en mi pecho Hay un frío tremendo! Pasan los días, pasan las noches Y tú no vuelves, vida mía Estoy cansado de esperarte No aguanto más esta soledad Pasan los días, pasan las noches Y tú no vuelves, vida mía Estoy cansado de esperarte No aguanto más esta soledad ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Bueno, bueno! ¡Ah! ¡Y los aplausos bien fuertes! ¡Eso! Muchísimas gracias Ahí estamos, Diego ¡Sí, señor! ¡Qué manera de bailar esta noche aquí! Como tiene que ser Los Núñez, ¿no? Andrés Andrés Déjame saludar para mi tía Chela ahí Y toda mi familia La gente de La Brita ahí Para Miriam y Jackie De La Brita Y los changos ahí que están presentes ¿Todo bien? Bueno, voy a saludar Voy a saludar a mi compadre Mequi A mi cumanita A Pucho A Tamara A Lautaro Cecilia Sí, señor A toda la gente que se ha venido de Santa Fe A mi amigo Coyuyo Toda esa gente Que me está haciendo el aguante aquí A Eduardo Belli Los Guaracheros Con mucho cariño El próximo tema Para ahí para todos Sí, señor Mati Saludito Sí, aguanta Diego Para La Barra de Berta Entonces se va ahí Haciéndole aguante a los amigos Muchísimas gracias Para la gente Mati De José Mármol Que está presente Acá al costado Sí, señor Para el amigo Ricardo Ricardo Sandoval Y su señora Toda la gente de Buenos Aires Para Boloco Para La Barra número uno Y también El amigo Facundo Bueno Voy a poner la casaca aquí De Los Pinos Vamos a hablar también Para Paola Que venía de Buenos Aires Para Norma Sí, señor Para Eduardo Soria Oh, mirá Para el amigo Lucho Y Vicky De parte de Agustín También vamos a saludar A la gente de Pozo Grande Chauchilla La Brita Chica La Brita del Medio Lo voy a saludar con cariño A Néstor Soria También ahí Sí, señor De La Brita Para Néstor Para Adolfo Soria Saludamos a los amigos De Villa Jiménez Del Canchón Con mucho cariño El próximo tema Para Miguel Carmiña Con mucho cariño Pasa Alejandra De Buenos Aires También que está haciendo El aguante ahí Muchísimas gracias Decime Te hablo Eduardo Para el amigo Facundo Ahí que me dio la camiseta ¿Dónde está? Oh, ¿por qué no vamos a A dudar a la gente De Los Morales? Mirá esas bebotas Que tenemos aquí, papá Sí, señor Para el amigo El legrito Corbalán También con mucho cariño El amigo chiquito Para vos, Facundo Para David también Para vos, loco ¿Qué hacemos? Seguimos Para mi amigo Handri Para la gente de Buenos Aires ¿Cómo era? ¿Dónde está Handri? Córdoba Para Emma ¿Era? Y Walter Eso, los amigos Ahí están presentes Bueno, decime Decime Bueno Vamos a dar un saludito Para Marcela La mujer de Luis Acá Para Daniela La gente de La Ferrera Ahí, loco Para todos ustedes Haciéndole aguante ahí Bueno, vamos a seguir Bueno, disculpame un poquito ¿Cómo está? ¿Bien? Mati Sí Vamos a saludar A Fabio Ría Y a su esposa Por haber confiado En Eduardo Belli Los Guaracheros Sí, señor Un total lleno Y vamos Por más Fabio Siempre Te vamos a estar agradecido Así que fuerte aplauso Para Fabio Por los bailes de los sábados Que le hace para todos ustedes A ver Sí, señor Bueno Bueno, Diego ¿A dónde están los hinchas de boca Aquí a ver Para toda tu gente? Hay hinchas de boca Esta noche Poquitos son, poquitos Y los hinchas del Fiber ¿A dónde están? Eso, mi gente Presente ahí No, no, para, para Hace años salimos campeones De nuevo, eh Para la señora de Luis Para Marcela Bueno, vamos a saludar también A Liberto Espeche Con mucho cariño Diego Para vos, Yola Se me lo enoja, Luisito Que no Mira, Jesucristo Está ahí Adriana ¿Cómo estás, Adriana? ¿Bien? Anda enamorada, la Adriana ¿Y la Marce? Está soltera, la Marce Hay mucho candidato aquí, Marce Ni hablar, ni hablar, Mati Te puede llevar un porteño No sé, Marcela A ver, Chango A ver, arrímate un poquito Aquí al frente del escenario Te quiero ver Santi, a ver, a ver Mirá, decime si no es Jesucristo este Chango Bueno, seguimos Seguimos, Mati Vamos a seguir, Andrés Vamos a dedicarle para el lado Para toda la gente de la Ferrer La gente de Luján Ahí, de las mujeres Con mucho cariño Para todos ustedes Vamos a hacer esta canción Para todas las mujeres enamoradas Un amor cuando se va Siempre tiene una razón Que se queda y nunca está Y se llama soledad Y ese grito ¡Vamos! ¡Saltemos, saltemos, saltemos! ¡Cumbia, cumbia! Con sentimiento, Diego ¡Chobar! ¡Ajá! ¡Vamos, chila, vamo, vamo, vamo! ¡Vamos, chila! Un amor cuando se va Un amor cuando se va Siempre tiene una razón Que se queda y se llama soledad Como sufre un amor cuando sufre un amor cuando se va Y uno piensa si es lo mejor olvidar o recordar Y ahora recién comprendo al final lo que es Ver cómo su amor es mío y se fue, se fue No sé si llorar, no sé si reír, no sé Solo sé que lloraré Y que siempre la amará Y con las palmas, las palmas arriba, arriba, arriba Vamos a seguir, Diego Y vamos a brindar Eso Y con mi lo griego ¡Arriba! ¡Arriba! Y acabó una fría noche en la gran ciudad Volví a casa jugando de pronto y luz en el mar Algo que hacía frío en el entén Me pareció como si de repente fuera otro país Aquella venta y aquella música lleva para mí Y no pregunto si me acercó y así me habló Ven a brindar Con vino griego de mi tierra a cantar El vino rojo que te hará recordar Un pueblo blanco que dejé detrás del mar Ven a brindar Con vino griego y te voy a cantar Viejas canciones que nos hacen soñar Con la esperanza de volver al hogar ¡Y eso! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Vamos a hacer el amor hasta el amanecer, chiquita! ¿Sí? ¿Qué te parece, Matías? ¡Vamos, vamos, Chango, vamos! ¡Palma, palma! ¡Oh, oh! ¡Uh! Cuando te pegan mis brazos Ya no te dejaré marchar No estarás conmigo No estarás conmigo Hasta el amanecer Quisiera volver como ayer A tus brazos, a tus brazos Y sentir sus carencias Su piel y su voz Hasta el amanecer Y hasta el amanecer Haremos, haremos el amor No te marcharás Haremos el amor Hasta el amanecer Y hasta el amanecer Haremos, haremos el amor No te marcharás Haremos el amor Hasta el amanecer Con la palma, palma, palma Y hasta el amanecer Haremos el amor Vida ¡Junta, junta! Bueno Bueno ¡Gracias! ¡Gracias! Para la Helena Para Bazán Con mucho cariño, che Bueno, ya lo vamos a hacer Para Adolfo Soria Toda la gente de La Brita ahí Haciéndole aguante como siempre Bueno, ya te lo hago Para... Para Martu Alderete Mati que anda por ahí bailando Martu Para mi primo Adolfo Chila ¿Qué pasa, Chila? Están muy tranquilos, ¿eh? El gente bailarín está solo Para las chicas ahí Que están haciendo Dime, dime, dime Venga, venga, venga Suba, baile, venga, venga Sí, señor Para la gente de Villa Fiorito Ahí haciendo el aguante La gente de Buenos Aires Que está presente Bueno, vamos a hablar Con mucho cariño A la gente de Nuña, Julio Que está con su barra ahí A ver, fuerte el aplauso A Eduardo Belli A ver, a ver, a ver Muchísimas gracias ¡Eh! ¡Somigente! Para la chica de José C. Paz Para Nati y Vane Que están ahí también Che, presente En esta noche Vamos a hablar también Andrés Para el amigo ahí Que está levantando la camiseta La remera, mirá Chupe cerveza Dice compañero Carnaval de papá Como tiene que ser 2019 de Santiago Para Julieta Con mucho cariño Sí, señor Bueno, vamos a seguir Vamos a recordar canciones Diego Vesta, chango Eso es, Mati Vamos ¿Qué te parece si hacemos? Que siga la farsa Eso La zulma ¿Qué te parece? Le metemos barachi con tumbadora Toca, toca La mulatona Y nos vamos con el ping-pong Andrés Así es Para René Llano Y familia de Paola Ahí tengo mucho cariño Vamos a dedicarle para eso Y para toda la gente de la brita Cuando quiera maestro Haga sonar ese acordeón ¿Qué te parece si hacemos? La gente toda se divierte Al reflojar que recién comenzó La gente se va por las calles Hasta los días de Guaracha Y todo suena muy distinto Cuando a lo lejos se escucha un tambor Guaracha, guaracha Te quiero, guaracha Guaracha, guaracha Vamos a bailar Guaracha, guaracha El pueblo lo baila Porque eres la reina Y la subida Para todas Las humildas ¡Taburr! Listo que baila la surma mueve sus caderas de aquí para allá Toda la gente se enloquece y le hace la rueda pa' verla bailar La surma sabe bailar con amor Ese alegre guarachón, sí señor La surma sabe bailar con amor Ese alegre guarachón, sí señor ¡Eso Eduardo! ¡Vamos a hacer esta canción! ¡Y guaracho con tumbadora! ¡Y papá! ¡Tumba, tumba, tumba! ¡Ay, la Andrés, vamos! Y mi gordo linda ya está de moro La guarachón, es una tumbadora Pero es un rumo ardiente que se enamora ¡Zumba, la que zumba, la tumbadora! ¡Tumba, tumbadora, tumbadora del amor! ¡Tumba, tumba, tumba, tumba! ¡Zumba, tumba, tumba! ¡Ya está de moda! Tumba, tumba, la tumbadora Zumba, zumba, ya está de moda La mulatona bailando este ritmo Se siente la reina del sol tropical La mulatona es una linda negra Que tiene una cola que te hace soñar Mulatona, coquetona, bonita negra Que sabe bailar Mulatona, coquetona Es una diosa del sol tropical ¡Vamos, vamos, vamos! Para Nico Matón y Emma Dome Como chicarillo vamos a dedicar esta canción ¡Ocalo, Eduardo! ¡Vamos, chiquito! Pin-pon, pin-pon Tu juego preferido Pin-pon, pin-pon Me tratas como un niño Tú juegas con el amor Te burlas sin compasión Y sabe que yo por ti pierdo la cabeza Pin-pon, pin-pon Tu juego preferido Pin-pon, pin-pon Me tratas como un niño Tú juegas con el amor Te burlas sin compasión Y sabe que yo por ti pierdo la cabeza Estoy encarcelado De tu amor, pin-pon De tu amor, pin-pon De tu amor, pin-pon Me tienes atrapado En tu corazón En tu corazón Mi dulce pin-pon Yo quiero vivir paciente cerca de ti Pero a pesar de tu risa Ya soy feliz ¡Bien! ¡Bien! ¡Fuerte los aplausos! ¿Qué hacemos, André? ¿Nos vamos? ¿Qué dices vos? Nadie invita un trago, che A ver, quiero escuchar Fuerte el grito A ver, a ver A ver A ver, vamos a cantar así Eduardo Vélez se va No, ¿seguro? Digamos Para, André Eduardo Vélez Vamos a hacer una cosa Yo voy a filmar Y vamos a subir el video En nuestra página Y en YouTube, loco ¿Sí? Subi, subi, subi Para que toda esta gente linda Estén ahí también A ver Andrés Un saludito Mati acá Dale, dale Antes, vamos Para Lauti Para Iago Y Isa Y José Sepá Ahí los amigos de Buenos Aires Bueno, Andrés Hace una cosa, Andrés Matías, mira Vamos a hablar A un grande propietario De aquí de la zona de Núñez Como es Amigo de Eduardo Vélez Y los Guaracheros Para el señor Jacobo Un aplauso para Jacobo A ver Eso Muchísimas gracias Bueno Yo voy a decir así Quiero que hagan palma Y cante Todos juntos Eduardo Vélez Se va Y los Guaracheros Para Andrés Para, para, para Vamos a hacer una cosa Vamos a filmar ¿Sí? Firme maestro Y que se escuche El grito de todo A ver Eduardo Vélez Y los Guaracheros Se van Eso Eduardo no se va No se va Eduardo no se va No se va Eduardo no se va A ver A muertes Eso Bueno Muchísimas gracias Para Martina Fernández De Saber A Mati también Que está presente En esta noche Muchísimas gracias a todos Me olvidaba de alguien Hermano Saludos para todos los amigos Me olvidaba de alguien Hermano Mati ¿Todo bien? También Para Marce Para Marce Y la gente del sonido Mati Para Vamos Un saludo para Para Meli Llano Roque Llano Virgen Sebre Y David Llano Y mi familia presente Haciendo el aguante Se vinieron de Buenos Aires Bueno Eso Tantos amigos Mati Para la gente de Tipiro Que está presente Esta noche también Para Luca Ezequiel Y David Ahí los amigos Para vos loco ¿Qué quieres que te cante? Como te extraño Ya vamos a hacer Ya vamos a hacer Todo eso Vamos a dedicarle Para el Potro Jiménez Quería saludarlo A mi querido Primo Al negro Al negro Corbarán Hermano Que viene de Buenos Aires Todos los años Amigo de Eduardo Belli Y los Guaracheros Bueno vamos a seguir Para el amigo Jandri Que está haciendo el aguante Que nos hace el aguante Siempre Para su señora Vení dame un trago Jandri Dice que con un poquito De alcohol Se canta mejor No sé O que dice Enrique O bueno loco A ver lo mejor Bueno ¿Qué vamos a hacer Para los tomadores? Que lindo che Vamos a hacer esta canción Para todos los amigos Para todos los chamos Que llegan Borrachito al amanecer Que dice vos Por eso te decía ¿Qué le parece? Anoche llegué a mi casa A ver Grite Para 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 André A ver No no Yo quiero escuchar Que digan Anoche llegué a mi casa Borracho al amanecer Yo hallé a mi madre querida Llorando por mí otra vez ¡Qué es eso, don Loro! ¡Cumbia, cumbia! ¡Ajá! ¡Ey! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, por favor! ¡Vamos! Madre No debes llorar por mí Sabes Que a mí me gusta tomar Nunca más Nunca más Yo te voy a hacer llorar Madre mía Por eso amigos De tantas calaverriadas Amanecidas Noches de guitarrías Y hoy le quiero decir Que no voy a tomar más Dejole de mis amigos Porque ya no me interesa Perdóneme Primero está mi vieja Voy a extrañar Voy a extrañar Aquellas noches locas El vino, la cerveza Y el fuego de concorra Por amor a mi madre Voy a dejar de tomar No quiero que ella sufra Por mi culpa nunca más Por amor a mi madre Por amor a mi madre Voy a dejar de tomar No quiero que ella sufra Y la palma, la palma, la palma Palma, 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 palma Palmas, arriba, 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 arriba Porque te volviste vulnerable, mujer Soy aquel que un día te besó Hasta conseguir el punto exacto Donde tú estallas al amor Donde sientes placer y te sientes mujer vulnerable conmigo Donde sientes placer y te sientes mujer vulnerable conmigo Soy aquel que te lleno de amor Besando tu piel de punta a punta Y en la cima de tu corazón Un optimista yo soy lentamente aquí voy soñando contigo Un optimista yo soy lentamente aquí voy soñando contigo Ya que en mi boca tengo solos para ti Besos de fuegos que me hacen muy feliz Y vulnerable tú te vuelves para mí Cuando acaricio tus manos cuando me hablas así Vulnerable, vulnerable para ti Su belleza, su perfume, tu mujer Con el candor de tu mente y el divino placer Del amor ¡Arriba! ¡Vamos a hacer esta canción! Para toda la gente de los Núñez Para la barra número uno de Hacienda Lavante La gente de los Núñez de Luján La barra número dos, cien por ciento alcohol ahí Porque estamos separados mujer Y ese grito de rastomadores ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! Estamos separados, cariño mío La llama del amar ya se apagó Sinceramente, como me duele el alma Todos comprendemos que esa es la razón De la relación, cariño nuestros hijos Con su tierna inocencia, me preguntarán Papá y mamá, ¿por qué pelean tanto? Cuanta tristeza hay en su mirar Y es un tiempo que ya no me deja hacer a mis hijos No te vas, no, déjame si su amor me quiere decir Baila, te pido por amor de Dios Déjamelo ser, aunque sea un momento Quiero sentir su calor, soy su padre también Tengo derecho Baila, te pido por amor de Dios Déjamelo ser, aunque sea un momento Quiero sentir su calor, quiero sentir su calor Oye, oye, oye Chupen, chaco, vamos, vamos, vamos Arriba la cerveza, chaco Ya lo verás Te darás cuenta que no hay nadie como yo Ya lo verás Habrá olvido y en tu mente yo estaré Porque yo fui Pior nombre bueno, con puros sentimientos Amor primero nunca podrás olvidar Soy cicatriz y me llevas en tu cuerpo Y así sabrás Y así sabrás Que un gran amor Jamás se olvida Y sufrirás por mí Vas a querer volver Y así sabrás Que un gran amor Jamás se olvida Que un gran amor Jamás se olvida Que un gran amor Jamás se olvida Y los aplausos, los aplausos bien fuertes Eso Bueno, muchísimas gracias Ahora sí estamos llegando a la parte final, Diego Nos vamos, Mati Nos vamos ya Nos vamos o no Sí, no sé Nos vamos Nos vamos Bueno Para Jorge Soria De parte de su hermana Anita Diego, mucho cariño Dani Para Dani también Para May Decime, decime La gente dibuje Ingeniero La barra número uno dibuje Para Pili Silvio Dibuje Ahí los amigos Ingeniero Bunger Un saludo grande Para todos Para todos los que compartimos El asadito de anoche Con Eduardo Veli En la casa del gringo Ricky, Taco y Rafa Bueno Solo se me cortó Eduardo, ¿no? Tenía que acostar a dormir anoche Porque no tenía para dónde ir ¿De quién es? Vamos a dedicar De parte de Eduardo Veli Y los huaracheros Para Marco Dizaía Para el potro Jiménez Con mucho cariño El próximo tema Para la barra número uno Un saludo para Camila y Sofía Núñez Y Cristian Los amigos ahí haciendo el aguante Gracias, loco De parte de Norma Para su hija Paola Y la gente de la brita Haciendo el aguante Bueno, Eduardo ¿Qué hacemos? Voy a dedicarle Para la nene que ha venido de Buenos Aires Para las cinco Para Carlos Heredia El borracho Desde Camino Pozo Grande Bueno, vamos a seguir Vamos a seguir Tenemos otro compromiso Que cumplir ¿Qué te parece, Andrés? Si hacemos jinetear, compadre ¿Qué te parece? Yo soy el jinete Le gusta a mi compadre Porque él le gusta Hacer jinetear Y va a ser fuerte Si se apucay Porque él le gusta Hacer jinetear A las mujeres Los hinchas de boca Los hinchas del río Vamos, vamos La gente de Buenos Aires Presente Y ese jinete Eduardo Vamos, vamos Soy un jinete audaz Y no me hace bollar Que atropeches Varias veces Te clavaré mi escuela Hasta que mi rienda Te estende Harás lo que yo quiera Porque yo soy tu jinete Yo te voy a avanzar Te llevaré a mi rienda Y marcharás Donde yo quiera Te haré largar El paso También Te haré carrera Será mi lloranza Y nunca más Serás mañana Yo soy el jinete El jinete del amor La tengo ganada Al valenque del amor La tengo ganada Al valenque del amor Arriba, 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 arriba Arriba, arriba, arriba Vamos a hacer otra canción Y así le viste, Diego Y eso Cuando quiera Vamos, vamos Porque mi amor Los hinchas de boca Los hinchas del río Dime, mujer, ¿qué te pasa? La verdad no lo entiendo Dime, mujer ¿Qué te pasa? ¿Por qué? Sos simila conmigo Entrégate en mí En cuerpo y alma Como yo me entregaré De amor contigo Bueno Arriba Un saludito para Brisa De parte de Seba Eso, los amigos Ahí Bueno Vamos a hacer esta canción ¿Sí? Vamos a hacer el himno De Santiago, Eduardo Porque volveré a sesantar, Diego Pero que salte todo, Mati Volveré, Andrés ¿Sí? Arriba Vamos Volveré, volveré, Diego Vamos a hacer la palmita Todo, Diego Vuelva Vuelva, vuelva ¿Sí? Porque volveré a sesantar Un, dos, tres ¡Vamos, compadre! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Baila, baila, baila! Hola, amigo Chila Hola, amigo Chila Hola, amigo Peque Muchísimas gracias Hola, amigo Pablo ¡Vuelva, vuelva! No puedo verte partir Y tu triste mirar Responde de ellas lágrimas Volveré Ya no podré vivir Un año sin tu amor La carta dice Espérame El tiempo pasará Un año no es un siglo Y yo Volveré Porque difícil es Vivir sin tu amor Ah, Dios de vida mía Amor La carta dice Por favor Volverás 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 ¡Gracias! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! Y nos vamos Cuarteteando, Chaco Muchísimas gracias a todos Muchísimas gracias Muchísimas gracias a todos Y los aplausos ¡Bien, Jorge, chau! ¡Chau, chau, chau! ¡Bien, Jorge, chau! ¡Bien, Jorge, chau! ¡Bien, Jorge, chau, chau! ¡Se va Eduardo Berlino, barachero! ¡Nos vamos! No, quiero escuchar bien fuerte el grito A ver ¿Se va o no se va? ¡Nos vamos! Para Marta y Isaías Que están bailando acá delante Los chicos, ché ¿Qué quiere bailar? Diego, pasadito, Diego ¿Estamos? ¿Estamos con los pasaditos? Bueno Panchito ¿Borracho? Bueno ¿Cómo estamos, Luisito? Eh, papá Ya vas a tomar Decime, decime ¿Qué quieres vos? Cuando escucho mis canciones Me da ganas de volver A mi Santiago querido ¿Quién? ¿El zorro? ¿El zorro? ¿El zorro, vení? Para Luigi ¿Va a ver otra nachita de Rodeo Valde? Ah, me olvidaba Voy a saludar A mi tío Tole Heredia A mi tía Negra Y a todas las chicas A mis primas Che, con mucho cariño El próximo tema Decime, decime Vení, dame un trago Primero La gente dibuje Número uno Haciendo el aguante Bueno Lo hacemos cantar Zorro Zorro, vení ¡Feliz cumpleaños Para Nelly Eduardo Este cumpleaños Que lo cumplo mucho más ¿Qué quieres vos? ¿Coca? Dame, dame Me quieren así Aguantame Aguantame Voy a sacar con la policía Oh, eso Escuchaste Acordeón, papá Cuánto recuerdo Cuánto recuerdo En los escenarios Con ese acordeón De Eduardo Belli Con sentimiento Sí, señor ¿Quién quiere tomar cerveza? ¿A dónde está mi ladero? Vení, Pancho Pancho, ven ¡Wow! Escucha ¡Cumbia! ¡Feliz cumpleaños Para Marito, sí! Si sabrán recordar Ese acordeón, ¿no? Sí, señor La barra número uno Dibuje El amor de la madre Eso A ver, André Dibes una cosa ¡Que se escuche él! Ahí me gusta Bueno, André ¡Que se escuche el Tapukay! A ver Eso Vamos a hacer Vamos a hacer una cosa Vamos a recordar viejas canciones ¿Por qué no? Eso dejó un grande Que no está con nosotros En manos del señor Eduardo Belli Jorge querido los locos Jorge querido Así que aquí está el maestro De Jorge Vamos Para Tadeo Lescano Y José Luis De Tucumán Ahí los amigos de Tucumán Haciendo la guante Mati, para la barra de Huerta De José Cepache Que están presentes A toda la gente de Buenos Aires Bueno Vamos a recordar canciones de Ardón Para todas las Cristinas Para el amigo Ricardo Ahí lo vamos a dedicar Cuando quiera Vamos, Zorrito Cristina de mi vida Vive Sense y mente Eres algo latente Dentro de mi ser Mi corazón es tuyo Tuyo para siempre Porque eres el amor Que yo soñé Y ese grito de los tomadores ¡Vamos! Vamos a recordar Para vos, Cristinita de mi vida Cristina de mi vida Vive sentimiento Eres algo latente Dentro de mi ser Mi corazón es tuyo Que yo soñé Porque eres el amor Que tanto yo soñé Me brindas ternura Y siempre estás presente Siempre hay una sonrisa Que me hace feliz Cristina a toda hora Esas en mi mente Por eso yo te canto Mi amor para ti Niña, niña Niña de mis sueños Jugué Baila, danza Esto que yo canto Es para ti Niña, niña Niña, niña Niña tu sonrisa es para mí Baila, danza Mi dulce Cristina Soy feliz Y seguimos recordándonos Y ayer te vi con él Ayer te vi con él De los ojos frente a mis amigos Mi corazón Yo te entregué Dice lo que fuera Para que me quieras Qué tonto Qué tonto Qué tonto que fui Cómo te creí Engañas con otros Sos una cualquiera Mala mujer Mala mujer Mala mujer Mala mujer Mala mujer Mala mujer Yo sé que un día me pedirá perdón Porque borracho me encuentro Para Erisoria Que está cumpliendo años Feliz cumpleaños Adriana Borracho me encuentro por ella Embriagando quisiera morir Porque ella me daba las fuerzas Que si ella no podré vivir No la vi cuando ella lo besó Y se abrazaba del cuerpo de él Y sentí que mi vida acababa Y ese día como loco lloré Y caminaba Caminaba del brazo con él Y él la besaba Y ese día como loco lloré Y tomaba y tomaba Y trataba de olvidarla Cuando más borracho estoy La recuerdo mal La recuerdo mal A esa mujer Adriana La recuerdo mal Y me pongo a llorar Hacia los sonar Hacia los sonores Eduardo Y ese grito De los tomadores ¡Vamos! Los hincha de boca Los hincha de arriba ¡Eso! ¡Arriba esos puentes! ¡Vamos! ¡Vamos! Vaya contento Hasta el pueblo Que el Changuito Silvador Quiere bajar Todo el centro Con su burrito Picaro Toda la gente Lo conoce Como el Chango Silvador Hasta el pueblo Va llegando Y vacílo En toda esta canción Toda la gente En el vuelo Baila y baila Sin cesar El Changuito Con su guitarra Toca, toca Y todo el pueblo baila y canta Ese merengue del changuito Que de los cerros siempre llega Silbando así Este merengue del changuito Que de los cerros siempre llega Silbando así Y nos vamos a los ruñes Claro que sí, claro A la fiesta del fiesto juega 3 Allá en los ruñes hay un santito Que todo llama el justo juez Toda la gente va a rezar a baile Y el pueblo le hace al justo juez Ay, 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 ay El santito más milagroso Ay, 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 ay La raja se pierde fe Ay, 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 ay La rembo noche y día Ay, 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 ay El agrista del fiesto juez Eso, como olvidarte padre querido Para usted compadre Desde mi ingrato te llevaste de mi lado A mi amigo el más menor Y es por eso que mi vida no vale Porque mi padre ya se murió Y es por eso que mi padre ya se murió Padre, padre, padre Te llevo en mi pecho y en mi sangre Padre, padre Miro a aquel lucero a cada instante Y para toda la paisanada Para todos los paisanos de Núñez Solo puedo olvidar A mi dulce paisanina Cuando me acuerdo de ella Lloro y lloro de tristeza Para saber que está muy lejos Y no la puedo besar Siento soledad, mi alma Que la pena se desangra Al saber que ya no está Siento soledad, mi alma Que la pena se desangra Al saber que ya no está Mi paisanita Dulce y bonita Como te extraña Mi corazón Vuelve a mi lado Y aquí te espero Mi paisanita Como te quiero Y lo vamos Lo echamos Cuéntame, cuéntame Cuéntame, cuéntame Y ese es Zafucay El amigo Enrique Sonido del pulpo Número uno de Santiago Loco Toca al Eduardo Vamos, vamos Muchísimas gracias a todos Gracias Y nos vamos Fuerte, fuerte los aplausos